Un día en una biblioteca neoyorquina, un niño se acercó a un mostrador para pedir un libro acerca de las estrellas. El bibliotecario lo escuchó sin mucho interés y se marchó al fondo de los estantes y vino con dos libros enormes de portadas llenas de colores. Aquí tienes, le dijo, y por encima del mostrador el niño se las arregló para recibir los dos enormes volúmenes. Cuando se sentó en la mesa y los abrió, se encontró con fotografías de famosos personajes del cine, pero el niño no estaba buscando esas estrellas. Volvió al mostrador y le explicó al dependiente lo que realmente quería. Ah, las estrellas, esas que aparecen en la noche. Espérame ahí, niño, voy a buscar alguna cosa. Y enseguida regresó con un pequeño libro acerca de los misterios del cosmos. Ese niño neoyorquino era hijo de emigrantes rusos y recordaba que su abuelo en la lejana Rusia, Sarista, cuando era un joven, tenía como oficio llevar gente a sus espaldas para que pudieran cruzar un río. Recordaba que su abuelo hacía el trabajo que deberían hacer los caballos y recordaba también que su abuelo era una bestia de carga. Ese niño después siguió apasionado a lo largo de la vida por la ciencia y las estrellas y nos cargó sobre sus hombros para llevarnos al sol y a Marte, a los límites del sistema solar, a las afueras de la galaxia y a lo profundo del cosmos y de todos los asombros y misterios. Ese niño se llamó Carl Sagan, astrofísico, poeta de la ciencia y había nacido un día como hoy, 9 de noviembre de 1934. Sagan nos enseñó que somos la conciencia del cosmos para que el cosmos pudiera conocerse a sí mismo. Y a él le agradecemos el que nos haya cargado sobre sus hombros para llevarnos al más sagrado de todos los territorios, al país de la ciencia, a ese lugar al que si se llega ya no habrá retorno posible. Sagan nos enseñó que somos la conciencia del cosmos.